Siguiendo con la agenda, nos toca hablar un poquito más sobre la situación laboral de la mujer. Es una encuesta que se ha difundido, o bueno, que está siendo elaborada por la comunidad de WIT Perú. Bueno, en nuestras encuestas anteriores, alrededor de 189 mujeres, la mayoría radicadas en Lima, el 77%, como ustedes pueden ver, la actividad laboral en esos años no ha sido baja, ha estado, digamos que en el promedio, vamos a ver qué tal para la encuesta de este año, el 2020. Por ejemplo, el rango de edades que nos han contestado, bueno, en su mayoría, como pueden ver en la gráfica, va de 26 a 30. Eso quiere decir que es el bloque o es el grupo donde más actividad laboral se está teniendo también. A esa edad, pues, hay un supuesto de que es las personas que, bueno, actualmente estarían trabajando en este rubro del sector TI. Hay otros indicadores ahí también, como pueden ver. Luego, ¿cuáles fueron los retos? Fue una de las preguntas también, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos de adaptación al teletrabajo en tu organización? Y como podemos apreciar, hay un mayor número en habilitar accesos a la red organizacional. Más que de repente uno puede pensar la conexión a internet, ¿no? Que ahora, pues, algunos ayuda, algunos no tanto, ¿no? De hecho, somos privilegiados los que tenemos internet, ¿verdad? Eso es lo que se ha destapado con esta coyuntura también, ¿no? Pero no, impresionantemente, por llamarlo de alguna manera, el tema más retador ha sido el teletrabajo en sí, ¿no? Lograr las conexiones de un trabajo de una empresa a tu domicilio, ¿no? Como tipo home office. Otra pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo se vio afectada tu situación laboral a causa de la pandemia? Estos tres puntos de verdad que son de impacto, ¿no? Sabemos o tenemos esa percepción que hay mucha pérdida de empleo por la situación, reducciones de sueldo también, han habido casos, ¿verdad? Para poder mantenerse laboralmente. Y, bueno, es un 62.1% impresionante realmente, ¿no? Sobrecarga de horas laborales. Hay mucho estrés, uno siente que trabaja más antes que ahora, porque ahora es como un 24 por 7, hay un monitoreo alucinante. Y, de hecho, eso genera algún impacto, de todas maneras, ¿no? Otra pregunta dentro de la encuesta. En un contexto post-pandemia, ¿cuál modalidad de trabajo preferirías? Bueno, las cifras nos indican que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Mixto, mejor dicho, ¿no? La gente se acomoda más yendo algunos días a trabajar a su oficina y otros días, pues, en casa. ¿No? Y eso realmente se ajusta a la realidad, ¿no? Lo otro, ¿no? Bien. ¡Buenas gracias!